Amigos de Lucha Libre del Arte de Gotts, bueno, lo que parecía imposible es posible. Hoy estamos con el príncipe Maya Canek, alguien de quien ustedes han estado pidiendo una entrevista y el día de hoy tenemos la fortuna de poder estar con el señor. ¿Cómo está? Bien, mano, te agradezco esos momentos que me dan la oportunidad para platicar con el público, con la gente conocedora y con la gente que está empezando a conocer el deporte de la lucha libre. La intención de la entrevista es que nos cuente usted parte de lo que ha sido su trayectoria. Bueno, la trayectoria de Canek es conocida por todos los aficionados de hueso colorado al deporte. Entonces, yo creo que si tenemos que hablar, si quieren saber cuándo nació el personaje, el personaje nació en el 73, marzo del 73. Ahí, ese día yo, me acuerdo que era un lunes, llegué a México y me llevaron con Valente Pérez. Entonces, sin conocerlo, yo ni sabía quién era Valente Pérez. Me llevaron con él y ya estando ahí me entero que era el descubridor de mil máscaras, de dos caras, de todos los personajes fuertes dentro del deporte de la lucha libre, tinieblas. Entonces, yo creo que me llevaron con él y ese día era López, si mal no recuerdo. Él quería ponerme un nombre maya porque yo soy de sureste de la república y hablaba de muchos nombres, Chilamba, Lá, dentro de él, no recuerdo más. Entonces, yo había leído un pequeño párrafo de Emilio López y le dije que es Canec. Dice, Canec, Canec. No sé qué quiero decir, pero pues, desde ahorita eres Canec. Y ese día él me invitó a ir al hipódromo y ahí me presentó con muchas personalidades en el hipódromo y dice, no, pues, un nuevo luchador es Canec. Y para él, pues, el presentarme con gente de gran relieve, quería decir que iba a tener una proyección fuerte. Y así fue, del 73 al 75. En el 73 hice dos presentaciones para ver cómo se veía el personaje, cómo me veía yo con mi personaje. Y en el 75 ya debuté en el Palacio de los Deportes cuando nacen los independientes. Nos hablaba usted de Valente Pérez. Valente Pérez fue el, vamos, el descubridor, el que de alguna manera bautizó a muchos luchadores. Pero, vamos, el personaje de Canec como tal, ¿se lo sugiere Valente o en realidad se lo sugiere usted a él? Como te dije al principio, yo le dije, porque él quería otro nombre, yo le sugería el de Canec. Entonces, como él dijo, no, no sé qué quiere decir Canec, pero te llamarás Canec. Lo que se trataba de buscar un nombre corto y pegajoso para que los niños pudieran identificarse con el personaje. Bueno, y comienza la carrera de Canec y comienzan los triunfos. ¿Cuáles son los triunfos más relevantes de Canec al iniciar su trayectoria? Bueno, lo más relevante para mí es el haber llegado a México y el lograr ser lo que yo quería ser. Eso es lo más relevante, lo más difícil, porque trae uno muchas emociones, pero difícilmente las logra uno. Entonces, a veces quedó los caminos, los atajos y aquí yo me rodeé de gente positiva como lo fue la familia de Alvarado Nieves, mi comadrita Ana, Chadito Cruz, por fin, que no lo conoce, los papás de los brazos. Ellos me arroparon ahí en su casa y me dieron todo, me ayudaron a sobresalir en la forma de que, como ellos me ayudaron, me daban todo. Yo fui un hijo de familia más cuando llegué con ellos. Llegué muy joven, yo soy un joven viejo dentro del deporte, porque ya para los 18 años yo ya estaba luchando muchas estrellas contra el Santo, contra mil máscaras, contra gente de los superestrellas de esos tiempos, como eran Dengo, Chavo, Aníbal, Solitario, Guajardo, todos ellos. ¿Uno de los primeros triunfos de Caneja es el campeonato completo del norte? No, el primer triunfo que obtuve fue el haber logrado que René Guajardo me aceptara ya en Monterrey, porque aquí en México yo entrenaba con Hamley, con el fantasma de la quebrada, con su visito, con Orlando Vera cuando venía a México. Yo entrenaba con ellos, entonces Hamley me recomendó a Monterrey y el triunfo mayor más grande es el haberme quedado, porque iba por una semana y si me iba bien me quedaba tres semanas. Y no me quedé tres semanas, me quedé cinco años por Monterrey, que fue a donde tuve todo el paso a la fama, los primeros pasos, porque ahí gané la cabellera de Suni War Cloud, el campeonato de José Torres, la máscara de José Torres, la cabellera de José Torres, la cabellera de Ren Juárez, de Humberto Garza, que eran los expresos del norte, y del Marco Tulio, el primer luchador enmascarado como la máscara que era Tarzano López y allá de Matamoros. Entonces yo hablando de puros luchadores que eran difíciles de ganarles y difíciles hasta para luchar con ellos. Nos hablaba usted de José Torres, el cual usted desenmascaró, ¿luchaba como el asesino? Luchaba como el asesino. Eran dos luchadores grandotes, uno de Tampico y el de Monterrey, y luchaban con los asesinos. Entonces yo le quité la máscara a José Torres y ahí gané varias máscaras. Más adelante vino la proyección aquí en México, debutó en el 75 en el Palacio de los Deportes, contra Mil Máscaras, Ray Mendoza y El Solitario. Mi pareja llevaba a Dorrell Dixon y Silo Gualclaw. Entonces, en ese día que iba ya para rumbo al ring, me dice el patrón, que era el señor Flores, nacía como independiente. Me dice, aunque no se ha ganado el lugar todavía, vamos a ver qué hacemos con usted, vamos a ver qué sacamos. Entre sus trofeos está la máscara de Lemus. Lemus, mucha gente tiene la idea de que Lemus es sangre chicana. No, eran parejas. Él dio otro muchacho, de allá de Nuevo Laredo, y luchaban para allá, para San Antonio, para el territorio de Texas. Entonces allá me lo encontré, yo le gané la máscara, pero no era sangre chicana. Era la pareja de sangre chicana. Se tenía la idea de que la forma de los ojos de la máscara, bueno, era en otra forma, no precisamente de gota. Pero nos contaba usted que, de hecho, su primer máscara como Kanek fue de gota. Sí, la primer máscara como Kanek era un antifaz nada más, era una de aquí de la cara, no tenía nada para atrás, no era antifaz para atrás, era nada más el puro frente, y el ojo era así para arriba, no era para los lados, ni para nada, para el puro. Entonces, al final de cuentas, te comentaba que al registrar, hacer registro de derecho de autor, máscara, marca registrada, tenía que llevar un personaje ya como debía de ser. Entonces, así como lo estás viendo, así se registró, y así es como está el derecho de autor y marca registrada, como una marca registrada, como cualquier otro producto que hay en México. ¿Otro de los grandes triunfos de Kanek es el campeonato nacional semicompleto? Bueno, después del nacional del de peso completo del norte, gané el nacional de peso semicompleto al doctor Wagner, señor Manuel González, y después, más adelante, lo perdí con dos caras en el 75, pero fecha en marzo o abril, creo, en Pachuca, Hidalgo, y en agosto gané el campeonato mundial de peso completo de la UWA a López en el Palacio de los Deportes. Un campeonato que, pues prácticamente a lo largo del tiempo, de alguna manera, podríamos decir que fue suyo. No, pues ese campeonato hasta la fecha, yo te puedo decir que ahí lo tengo guardado, ahí tengo el cinturón, el primero que le gané a López, y después la modificación que se dio, ahí los tengo guardados los campeonatos, tengo el de peso semicompleto, tengo el de peso completo. ¿Por qué? Porque yo creo que el de peso semicompleto, a lo mejor para mucha gente no vale mucho, pero para mí, toda la historia que viene plasmada ahí, escrita, ¿quién lo tuvo? ¿Quién lo tuvo? El Sato, Yago Viene, Tarzán López, y todo ese tipo de gente, de historia del deporte, me encuentro yo en ello, en este campeonato. Nos decía usted que también tiene, bueno, conserva usted el campeonato mundial completo de la UWA. Si no estamos mal, ese se lo había ganado, este doctor Wagner Junior. Bueno, el doctor Wagner me lo ganó, en la Arena México, luego reunió a ellos, porque son personas que, ya se sienten intocables, y su papá me dijo, el hecho de que le ganes el campeonato a alguien, no quiere decir que seas el mejor, sino quiere decir, que lo ganes para que, exponerlo, y cuando menos, darle credibilidad, a los rivales que tienes en frente. Usted prácticamente fue el embajador mexicano, que recibía a los luchadores extranjeros, en el toreo. Para usted, ¿Quién es el luchador, más difícil al que enfrentó, de tanto, este luchador extranjero? Bueno, mira, todos son difíciles, extranjeros y nacionales, Andrés Gigante, por su estatura, por su tamaño, por su peso, Antonio Inoki, porque, tiene conocimiento, de no nada más luchas libres, de otro tipo de luchas, y este, y todos son difíciles, extranjeros, vamos hablando, de que están cáncer, de Big Bang Bigalow, Big Bang Vader, y todos los que vinieron a México, a los que me enfrenté, como también estamos hablando, de este, del gordo, que luego, de Abunda de Buche, también eran rivales difíciles, con mucha experiencia, pero, a la hora de estar frente a ellos, yo me sentía con la misma experiencia, con el mismo tamaño, y el mismo peso, y de aquí, de México, te puedo mencionar a muchos, no se puede quedar afuera, el solitario, en el Black, de México Bainer, el mismo Guajardo, Lagarde, de ahí, la Pantera Negra, Juan José Cerecero, Doral Dixon, Colosetti, a gente que yo les gané la cabellera, aquí en México, a la Pantera Negra, le gané la cabellera, a Doral Dixon, a Colosetti, a muchos luchadores, que la gente, a lo mejor, no lo tiene presente, pero, en mí, en mi mente, están presentes, y tuve la fortuna, de luchar una vez, contra el sabrario Galindo, ya en su tiempo, de retirada del señor, pero, este, como te decía al principio, empecé muy joven, y por eso, pues yo todavía, estoy aquí. Hablando de extranjeros, usted recuerda, Tiger Jetsink, hay el, el rumor, de que cuando luchó usted, contra él, bueno, él subía con un sable, que le cortó los dedos, bueno, le hizo alguna herida, pues, en los dedos. Ahí está la historia, ahí está la revista, las fotografías, me cortó todo la mano, todo, me llevó todos los dedos, y ahí están las cicatrices, entonces, este, así tuve que luchar, y en ese tiempo, no había de que ya me lastimé, no voy a casa, no, ya me lastimé, y me lastimó, y vamos a echarle más ganas, para que el público, vea que aquí estamos presente, y echándole ganas, que no nos hacemos chiquitos, ante ningún extranjero. Claro, y siguiendo con el tema, de los extranjeros, recuerda usted, aquella lucha de vale todo? Sí, fue de la, una de las luchas, que hice en Japón, me hablaron, y me dijeron, que no era mi género, yo le dije, que sí, que estaba dispuesto a ir, y aparte de ello, este, para calarme, qué tanto le quedaba a Camel, de vida deportiva, cosa que a mí me pidieron 90 kilos, y mi rival tenía 170 kilos, casi 2 metros de estatura, si no es que un poquito más, y al final de cuentas, las apuestas en internet, estaban a 70 por 30, y que me ganaba, y pues, le di la vuelta, le demostré que, como se lo dije al promotor, cuando terminó la lucha, dice, es que no puede ser posible, que le ganaste, que le ganaras, pero no, yo no soy perdedor, yo soy ganador, y vine a ganar, y le digo, porque, después de que hablarle, entre el gigante, a Tony y no, que a todos ellos, pues no iba a ir a, a hacer una lucha, eh, que no era de mi género, y perderla, entonces, yo siento que fue una lucha amateur, y de profesional, bajé a luchar con ellos, en ese aspecto, y al final de cuentas, pues, me fue bien, le gané a mi rival. Sí, siguiendo con el tema, de los extranjeros, eh, vamos, hoy el, el internet tiene sus beneficios, y sus perjuicios, pero vamos en YouTube, hay muchas luchas, eh, en contra de, Tiger Mask, el recordado, Satoro Soyama, la mayoría de los mexicanos, de los compatriotas, que lucharon en contra de él, eh, regularmente perdieron sus encuentros, eh, en su contra, usted lo ganó, ¿recuerda esos encuentros? Claro, bueno, claro que sí, cómo no me voy a, a acordar de ellos, si, fueron encuentros que dejaron, historia, para, el mismo Japón, reencuentros que quieren volver a vivir, que quieren volver a ver, porque, están queriendo ver de nuevo la lucha, muy mano a mano, Fujinami, Kané, como lo dábamos antes, en Japón, aquí en México también, entonces, pues yo no estoy, alejado de nada de ellos, sigo entrenando, sigo, tratando de estar vigente, por si se llega a dar, pues vamos a demostrar que, todavía, hay Kané, para dar. Bueno, y de los, de los extranjeros, nos vamos a lo nacional, eh, por mucho tiempo, eh, fue su rival, acérrimo, dos caras, ¿por qué nunca se concretó, una lucha de máscaras entre ustedes? Mira, eh, ese tipo de lucha, no se dio, porque, por azar en mi destino, no sé, no sé qué pasó con los promotores, ya sabes, es una lucha demasiado difícil, y demasiado cara, para los promotores, ¿por qué? Porque estamos exponiendo, toda la trayectoria, como la fui a hacer a Japón, cuando luché en Vale Todo, después de terminar, todo lo que ellos dicen, me dijeron, ¿te das cuenta lo que hiciste esa noche? Le digo, ¿por qué? ¿por qué pasó? Dice, me dices, por eso, todo tu trayectoria, una lucha que no era de tu género, al final ganaste, pero, pues, si hubieras perdido, todo lo que hiciste aquí en Gafón, se hubiera ido a la persona, entonces, lo mismo pasó aquí en México, eh, dos caras, un luchador, superestrella, eh, mil máscaras, otro luchador, superestrella, de gran trayectoria los dos, y, pues, tu servidor, gracias a Dios también, me considero, al principio del camino, me, me consideraban el sucesor de, y yo no quería suceder a nadie, yo quería ser, Kamek, el mejor, porque así me enseñó, Jandri, así me enseñó, Zugi, y todos los que me enseñaban, me decían, tú no te compares con nadie, tú, o eres el mejor, o eres el peor, pero tiene que ser, alguna de las dos cosas, a lo mejor soy el peor, pero el público más situado, en un lugar preferente para ellos. De alguna manera, cuando se hacen un, eh, cierto tipo de encuestas, vamos a decirlo así, entre Kamek y mil máscaras, el público nacional, regularmente, siempre, eh, toma como favorito, al Príncipe Mayer, ¿qué opinión tiene usted de esto? Bueno, que es muy bonito, que la gente, eh, recuerde, lo recuerde a uno, y haga su, ahora sí, que haga sus apuestas, porque te voy a decir, acabo de estar ahorita, en un evento, en la López Mateos, donde estuvo mil máscaras, dos caras, y Cané, contra Octagón, eh, Fuerza Guerrera, y el Villano Cuarto, el público va a ver, los cuerpos, va a ver, la trayectoria de uno, que sabe de la trayectoria de uno, va a ver, en qué condiciones, en qué forma está uno, hay muchos que lo aceptan ahora, hay muchos que lo aceptan, pero pues, eso quiere decir que, que hace que el honor, el público está presente, y está consciente, de lo que tú estás haciendo, a lo largo de su trayectoria, Cané también, participa dentro de la industria del cine, recordamos una película, que no fue necesariamente, vamos tema de luchadores, o bueno, entre comillas, con Rafael Inclán, Cané y el Mofles, platícanos un poquito de esa película. Bueno, fue otro género que participé, y que es muy bonito, porque, sin estudiar, o sin, este, hacer un aprendizaje, para ser actor, tratamos de hacer lo mejor posible, dentro de la actuación, de la lucha libre, y él se tuvo que adaptar, a mi forma de ser, y yo me tuve que adaptar, a la forma de ser, de Rafael Inclán, pero al final de cuentas, salió una película, muy buena, que no es, de, de, de burla, para la lucha, ni para la comicidad, de ellos, entonces, y como ves, ahí hice dos, tres videos, aparte, que, también, es muy bonito género, y para, llevarlo a cabo, pues, hay que tener, mucho cuidado con eso. Y, estuvo también, en películas, relacionadas, con el tema, de la lucha libre, ¿les recuerdan? Sí, mira, yo he participado, participé en una, con mil máscaras, de hecho, en la entrada, creo que se llama, la verdad de la lucha, no sé, cómo se llama, la película, creo que es esa, a donde, comienza, que estamos luchando, dos caras, y mil máscaras, y, Carnegie, este, Fisman, creo, no sé quiénes son mis parejas, pero, está grabada, y es el comienzo, de la lucha. De la película. Volviendo un poquito, al tema, de la lucha libre, vamos, usted no, nunca permaneció, tanto, en aquella época, de los tríos, dentro de un trío, usted recuerda, todavía, aquel trío, que llegó a ser, en poco tiempo, con el Cobarde, Segundo, y Tamba, como los desarmadores? No, mira, yo no, no recuerdo, mucho de eso, porque, fui un poco enemigo, de hacer trío, un poco enemigo, de, de hacer parejas, ¿por qué? porque yo criticaba mucho, a los brazos, criticaba mucho, a los, este, misioneros, y no les decía, el día que no estén los tres puntos, el día que se separen, el público, ver aquí, en la secta, de los tres, y desgraciadamente, así pasó, el único que surgiste ahorita, es el negro navarro, y qué bueno, ¿no? que tenga todavía, la vitalidad, para estar ahí, presente, entonces, a mí me propusieron, hacer trío, con, perro aguayo, fijo, no lo acepté, me propusieron, hacer, el trío, con, Killer, y no me acuerdo, que el otro, tampoco, lo quise aceptar, y con Tapa, y el cobarde segundo, pues, me los ponían a mí, porque, el nombre era yo, y yo los tenía que, guiar a ellos, como lo hice, con varios compañeros, para que el público, lo fuera aceptando, y lo fuera, eh, conociendo, a través del personaje, de Caneg, porque decía, no, este hizo pareja con Caneg, ha hecho pareja con Caneg, entonces, ya lo iban ubicando a ellos, por eso es que, que lo hicieron así, eh, de hecho, cuando entré a Tislea, también quisieron hacer un trío, eh, el trío de los mexicanos, entraba dos caras, eh, el mexicano, y el Caneg, cosa que yo tampoco acepté, porque yo les dije, yo soy como los, los artistas, los cantantes, solistas, no, no soy, yo no me hice de tríos, ni quiero que la gente me recuerde, como un trío, sino que me recuerde, a mí, como personaje, que, que le di todo, y di al máximo todo, y al final de cuentas, pues, muchos compañeros se molestaron, porque, yo no quería hacer trío, le digo, no, pues, no más falta que nos pongan los chiles, ¿no? El verde, blanco, y el rojo, y cosa que, no, no, no acepté yo de ninguna manera. Bueno, y recordábamos ahorita, a Tamba como su socio, pero también lo recordamos, como uno de sus fuertes contrincantes. Así es, mira, Tamba, un tema demasiado difícil, por su peso, y su estatura también, porque no era, no era bajo de estatura, era un personaje alto, pero, este, desgraciadamente, todo tiene un comienzo, un final, y, pues, su final fue también, muy, muy pronto el de él, y nosotros, pues, aquí seguimos hasta que Dios quiera. Las lesiones que tiene usted en las rodillas, realmente se dieron, a raíz de su encuentro con André el Gigante, y aquella famosa cargada que le dio usted ahí en el toreo? Pues sí, fíjate que cuando lo cargué, no fue nada más una vez, fueron muchas veces, y a donde quiera que me presentaba con él, el público lo exigía, me lo pedía, entonces yo trataba de darle al público lo que quería, y, cuando lo levanté, sentí que las rodillas tronaron, pero en ese tiempo, no te duele nada, y al final del camino, la fama tiene un precio, y hay que pagarlo, no te vas a impagarlo, entonces, fueron las operaciones que, subinativo siete años, y este, y decía que luego volver a caminar, que luego volver a luchar, Dios me dio la oportunidad de volver a caminar, y de volver a luchar, de volver a caminar, sin ayudar a los pasos, sin nada, que me ayude a caminar, gracias a Dios, y pues, la entrega constante, del gimnasio, que vengo, o entreno diario, donde me encuentre yo, voy a buscar un gimnasio, y me pongo a hacer ejercicio, entonces, todo eso me ha ayudado, aparte que soy una persona, pues, a lo mejor un poco, alejado de, de muchas cosas, porque, pues, no me gusta tomar, no me gusta fumar, y, pues, las parrandas, pues, no, no, no son para mí, y eso me ha ayudado, a mantenerle todavía, como me mantengo. Todavía recuerda usted, la primera ocasión, que como luchador independiente, bueno, vamos, luchador del toreo, llegó usted, a la Arena México. Sí, mira, he tenido la fortuna, hoy, sí, uno de los afortunados, de que, no he necesitado, pertenecer al helenco, de la Arena México, o no necesité, pertenecer al helenco, de la Arena México, para estar ahí, con ellos, yo llegué a luchar, ahí, en la Arena México, como estrella, y, cada que me presento, pues, si hay oportunidad, que me llevan, pues, me respetan, mi lugar, que me gané a fuerza, que me gané, con muchos sacrificios, y con mucha entrega. Vamos a hacer una pequeña dinámica, le voy a hacer unas preguntas, y usted me dice lo primero, que le venga a la mente. Francisco Flores. Un máximo como propietor para mí. El toreo de cuatro caminos. Pues, una de mis casas, que ya se acabó. La empresa mexicana de lucha libre, hoy conocida como Consejo Mundial. Pues, yo creo que el que no entra a la Arena México, y no pisa la Arena México, es un desconocido totalmente. La Arena México, es la catedral, y hay uno a recibir, exactamente, el galandón máximo, del público, como deportista, y de los promotores también. Mil máscaras. Buen luchador, difícil de enfrentar. Antonio Peña, y la triple A. muy buena empresa, porque, la prueba es de que, innovó muchas cosas, lástima, que también, pagó, parte de, de la fama que agarró, y, pues, desgraciadamente, ya no está con nosotros. Felipe Hamlin. Buen compañero, buen amigo, y mi respeto para él. El vampiro canadiense. Pues, un luchador de, de moda, que ya pasó. El cibernético. Pues, un luchador que, pues, si no se cuida, tiende a desaparecer muy pronto. Hulk Hogan. Hogan, pues, ¿quién no le fue la Hogan, hombre? Luchador de los más difíciles, y de los más entregados al deporte. El perro Aguayo. Desprimía al máximo. El día que luchaba con él, tenía que dar el extra para salir adelante. Buen luchador. ¿Y como compañero? Buen amigo. Lo quiero mucho. Y ahorita que está retirado, le mando un abrazo a él y a toda su familia, porque yo los conocía a ellos. Y, pues, en realidad, lo quiero mucho, un perro. Un abrazo muy fuerte para ti. ¿Usted piensa que, más que un beneficio, ha sido un perjuicio para su junior, el llevar a cuestas su nombre? Pues, no, mira, yo creo que no. Él lleva el nombre, y yo lo que trato, y se lo he dicho, que no sea una copia, de lo que yo soy, o de lo que dice. Que sea él, y que grabe su propia historia. ¿Qué sucedió, con su hermano, el príncipe Maya? Pues, mira, él, perdió la máscara, se retiró, se fue a vivir fuera de México, y ya, usted está, un buen luchador, yo creo que, fue muy bueno, o es muy bueno, porque, estuvo en triple A, estuvo en la arena México, entrenando, nada más que, desaprovechó todas las oportunidades, que se le presentaron. A lo largo de su trayectoria, a lo largo de su trayectoria, usted ha tenido, muchos sobrenombres, el más conocido, creo, es el del príncipe Maya, pero se le ha conocido, como el gigante del sureste, como la furia tabasqueña, y bueno, yo creo que muchos otros más, son de su agrado, y cuál es el que más le ha llenado, el que más ha sido de su agrado. El público a mí me identifica, como Canegui, el príncipe Maya, pero yo me identifico con ellos, como me llame, siempre que sea Canegui, y el nombre, el sobrenombre, que le ponga más arriba, o más adelante, pues, lo acepto de buena manera, porque el público, es el que te mantiene vigente, y el que te mantiene de la estancia. Y hablando de los sobrenombres, recordamos que cuando se hacían las transmisiones, para Inevisión del Toreo, los cronistas le llamaban en las transmisiones, el brujo Maya, ¿le gustaba ese sobrenombre? Pues, usted dijo, yo acepto todo, y no puedo ponerme difícil, cuando la gente, y todos los amigos periodistas, se espían en uno, y eso es lo que les llena a ellos, y si es lo primero que sale de su mente, pues adelante. ¿Qué opinión tiene usted, de los cronistas de la televisión, los que narran las luchas? Pues, tiene que haber algo, ¿no? Y no, no es una muradita de oro, para caerle bien a todos, como dice la canción, pero que lo acepto para todos ellos, porque, todos estamos en una, en una familiaridad, que nos necesitamos, dando ellos a nosotros, para que hablen de nosotros, y nosotros, para que hablen, ellos también, de uno. Caneca es un luchador, un ídolo, para la gente, la gente lo tiene catalogado, como una leyenda, Caneca es un luchador, muy querido por el público, de antaño, y actual, ¿qué le diría a usted, a todo ese público, que le tiene admiración, al Príncipe María? Agradezco toda esa admiración, que muestran por el personaje, por Caneca, y yo trato, como persona, parte de ese personaje, tratar de mantenerlo, vigente, una u otra forma. Yo creo que la grandeza, precisamente, de Caneca, radica en la humildad, eso es lo que, bueno, nosotros hemos venido a, a darnos cuenta, el día de hoy, precisamente, de la humildad, de una, de un luchador internacional, de una leyenda como usted, no me queda más, que darle las gracias, y, esperar que no sea, la última vez, que podamos platicar con usted. Muy te agradezco a ti, que me das nuevamente, la oportunidad, de tener contacto, con el público, y estamos, aquí para lo que, se pueda, y en lo que te pueda ayudar, un saludo a todo el público, a todos ustedes, que, le han dado vigencia al personaje, un abrazo para todos, y mi agradecimiento, totalmente. Muchísimas gracias.